Mi vida, miña, tú me encantas, eres mi vida, tú me lloré de la guarda Si te haces un rato, no me quiero guardar, si te haces un rato, no me quiero guardar Mi vida, miña, tú me encantas, eres mi vida, tú me lloré de la guarda La gente fuera de los pies, no quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!